¡Los vamos el 9 de octubre! Llevas días y días, meses y meses esperando. Lo único que quieres es escuchar una respuesta. Lo único que quieres es sentir seguridad. 118 venezolanos solo eso querían hasta que finalmente llegó. Tengo a mis dos hijos que me esperan que todos los días me llaman y me dicen mamá, ¿cuánto falta para que venga? Falta poco ya. Ahora sí tenemos una fecha. Antes de llegar escuchaba los aplausos, el estallido de emoción, los gritos, todo. Y dije, no, pues hay buenas noticias. Ellos mismos lo dicen, llegaron buscando un sueño, oportunidades, escapando de Venezuela, queriendo solo trabajar. Algunos lo lograron, otros a media. Sus historias se cruzan en la calle Bustos de Providencia. Ya yo tenía, ya tenía mis maletas listas, todo para salir. ¿De 15 de cuánto? De mayo. No pude viajar. En eso me quedé sin trabajo. Entonces, por cuestiones de la vida me comencé a revisar en el Instagram y comencé a ver toda la historia que estaba pasando en Bustos. Todas las personas que estaban ahí, todos los venezolanos, todos los compañeros, yo decía, ¿será que me voy hasta allá? Ahí es donde comienza esta lucha. ¡Queremos la puerta! ¡Queremos la puerta! ¡Queremos la puerta! Dormimos dos semanas en una colchoneta en la calle. Y de ahí empezaron a llevar las carpas y nos regalaron una carpa, nos metimos en la carpa. En esa carpa fueron 16 días. Mi hermana me decía, cuando nos fuimos a la embajada, me decimos, nos vamos a ir el día miércoles. Ya han pasado muchos miércoles. Tantos, tantos que perdieron la cuenta entre carpas al frente de la embajada, albergues. Los días pasaban rápido. Es una vida, una vida tranquila, con la tranquilidad del desesperado, como se dice. Pero seguían esperando. Nos llamaron a una reunión al comedor y subimos todos a ver que allá se hacen todas las reuniones. Entonces íbamos a una reunión normal, estuvimos esperando, viendo a ver. Y sí, cuando dio la noticia y entró la alcaldesa, y todos ahí emocionados. Y fue lo mejor, gracias a Dios, que nos ha pasado. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Fue un camión de emociones, de alegría, de saber que valió la pena. Valió la pena tanta espera. Por fin llegó nuestro miércoles, ¿sí? ¡Nos vamos el 9 de octubre! ¡Y les venimos a contar recién que se van a Venezuela de vuelta entre el 9 y el 15 de octubre! Ha sido una explosión de alegría, de emoción. Estuvimos todos en realidad llorando. Y todavía como son demasiadas emociones. Hay muchas historias aquí. Casi cinco meses solo esperando. Una pandemia que los dejó atrapados. Ahora ya lo saben, ahora están seguros. Se subirán a un avión y podrán volver con los suyos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!